En Cristo nuestra Pascua, florece la alegría, Él es quien nos reúne, nos convoca y envía. Alegres cantamos la vida, pues Cristo resucitó. Su vida nos trae esperanza, su paz nos quita el temor. Alegres cantamos la vida, pues Cristo resucitó. Su vida nos trae esperanza, su paz nos quita el temor. A las valientes mujeres, el domingo bien temprano, les demuestras que la vida por siempre te ha levantado. Alegres cantamos la vida, pues Cristo resucitó. Su vida nos trae esperanza, su paz nos quita el temor. Alegres cantamos la vida, pues Cristo resucitó. Su vida nos trae esperanza, su paz nos quita el temor. Tu resurrección, Señor, fundamento de nuestra fe, anticipo de vida eterna, para todo aquel que cree. Alegres cantamos la vida, pues Cristo resucitó. Su vida nos trae esperanza, su paz nos quita el temor. Alegres cantamos la vida, pues Cristo resucitó. Su vida nos trae esperanza, su paz nos quita el temor. Su paz nos quita el temor. Su paz nos quita el temor.